Ya no ves, yo te dije que lo nuestro así no duraría, que lo nuestro así no duraría. Mira que dije, que la calle del cariño corre suble, mira, porque el que da y nunca recibe, un día se cansa, recuérdalo bien, ya perdí que la razón no tiene que ser la tuya, no siempre tiene que ser la tuya. Vive y aprende, y recuerde que nadie habrá vencido por la gente, porque el que cree que mucho tiende, mi mano cuida, mi mano cuida, mi mano cuida, un día lo pierde. Pero pero mi amor, tenemos que buscar, que el fin se me pone contando, dime que vamos a hacer con él, tengo volante ahí, tengo mi cuantos de, cuando se nos dijo en donde, la región del lugar se ponde, quizá no vuelva a llamarle, pero la otra vez, se nos perdió el amor, pero se nos perdió el amor. Mira tú, lo que se gana por no cuidar lo que se quiere, por no cuidar lo que se quiere, vive y aprende, vive y aprende, y recuerda que nadie habrá vencido por la gente, porque el amor se ofende enseguida, y se nos tira, y se nos tira, que va y no vuelve. Mira tú, lo que se me pone contando, es que el fin se me pone contando, dime que vamos a hacer con él, es como el amarillo, lo mismo no tengo, pero no dijo en donde, la región del lugar se ponde, quizá no vuelva y otra vez, me ha llevado tanto, pero perdió el amor, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor, y no pensemos en nuestro comienzo, tanto trabajo que nos costó, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor, en donde está la divina, creo que lo mató la rutina, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor, pero no pensemos en nuestro comienzo, y comenzó todo el amor, hay que buscarlo, hay que encontrarlo, si se perdió el amor, ¡Dame cariño! interés Hay que buscarlo, hay que buscarlo, si se perdió el amor, etcétera, grupo entre la compañera, tú sabes mami que tengo la razón, toma la razón, baby Cuando se pierde un amor Hay que cuidarse que no llegue la demanda Cuando se pierde un amor Se pide volviendo la triunfa y la comprensión Cuando se pierde un amor No pierde uno, perdemos los dos Cuando se pierde un amor Que por el amor el amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Pero que mira donde está la rutina Cuando se pierde un amor Vaya que lleva, que lleva, que lleva el corazón Cuando se pierde un amor Que por el amor el amor se nos pierde Por favor, aplaudanse fuerte Muchísimas gracias, gracias, gracias mil Eso es, muchísimas gracias, de verdad Gracias por el apoyo que nos brindan Con esos aplausos Es el mayor premio que obtenemos Las personas que estamos dedicadas al mundo del arte Muchísimas gracias Por favor, agua que me quemo aquí, hermano mío